Examinemos un motor diésel típico para entender el funcionamiento del sistema de lubricación. La bomba de aceite produce presión que típicamente es controlada por una o más válvulas internas de regulación de presión, no por el filtro. El aceite es recogido cerca del fondo del cárter y es conducido a las partes del motor donde la lubricación es crítica. La lubricación apropiada es importante, ya que el motor diésel se desgasta de muchas maneras distintas. El desgaste adhesivo es el resultado de la tendencia de las partes en movimiento a adherirse unas a otras. El desgaste abrasivo se produce cuando las partículas duras desgastan las superficies adyacentes. La fatiga es una falla de la superficie que es el resultado de la inversión de cargas. El desgaste corrosivo del motor es la pérdida de material en un área grande. La cavitación o formación de vacíos parciales en el aceite es el resultado de cambios drásticos de presión. Si bien son microscópicos, estos cambios de presión pueden causar graves daños al metal en contacto. Un aceite formulado y mantenido adecuadamente reducirá significativamente la mayoría de los tipos de desgaste del motor. El aceite con sus aditivos ayuda al motor de cinco maneras principales. Reduce la fricción y el desgaste al aplicar una película lubricante entre las partes en movimiento del motor. También disipa el calor en las regiones de alta temperatura del sistema de lubricación. El aceite ayuda a sellar la cámara de combustión y la protege contra las partículas nocivas y luego limpia el sistema al conducir dichas partículas fuera del mismo. Finalmente, el aceite y sus aditivos brindan protección contra la corrosión al rodear y neutralizar los ácidos que se forman durante el proceso de combustión u oxidación del aceite. Hay distintos tipos de aceite para distintos tipos de motores. The American Petroleum Institute, API, estableció la denominación API para ayudar a los consumidores a elegir los aceites apropiados para cada aplicación. La sección superior de la denominación indica la categoría de aceite del servicio. La sección central describe la viscosidad del aceite y la sección inferior indica si el aceite tiene alguna propiedad de ahorro de combustible. Cuando seleccione aceite, siga las recomendaciones del fabricante. Cuando API inició el sistema de clasificación de servicios para motores, determinó que habían varios factores individuales o combinados que afectaban el funcionamiento de los motores de combustión interna. Dichos factores incluyen diseño del motor, combustible, condiciones de servicio y prácticas de mantenimiento. Si bien la lubricación apropiada es de importancia crítica para la vitalidad del motor, también lo es la filtración adecuada del aceite lubricante. El filtro sirve para prolongar la vida útil del sistema al mantener a los contaminantes perjudiciales fuera de los componentes sensibles. Utilizaremos esta malla de ventana como ejemplo para ilustrar el objetivo de un filtro. Una malla delante de una ventana abierta se utiliza para impedir la entrada de los insectos, hojas y otros contaminantes del aire que circulan en nuestra casa. Los filtros en el motor pueden impedir la entrada de los contaminantes microscópicos en forma muy similar. Esto mantiene al motor limpio y eficiente durante cientos de horas o miles de millas. Las partículas que son más nocivas para el motor son aquellas en el rango de 5 a 20 micrones. Para ponerlo en perspectiva, el grosor de un cabello humano es de aproximadamente 50 micrones. Si bien son microscópicos, estos contaminantes pueden dañar los cojinetes, los aros y válvulas. Para ser completamente eficaces, los filtros deben poder filtrar las macropartículas nocivas y al mismo tiempo permitir un flujo adecuado de aceite durante toda la vida útil del mismo. La clave de todo el proceso de desarrollo de filtros Baldwin es mantener este equilibrio entre la eficiencia y la capacidad. Debido a que la filtración del lubricante es tan crítica para la protección del motor, es importante garantizar que se tenga el mejor sistema de filtración disponible en buenas condiciones de funcionamiento. A continuación, presentaremos información más detallada sobre los distintos tipos de filtros. Esta información le ayudará a seleccionar el filtro apropiado para su equipo.